Justamente es eso, es ayudar y compartir un poco, en este caso por ejemplo presentamos lo que es Noche de Tango y bueno la idea es poder llegar al ciudadano, al artista sobre todo, como para que puedan contar con este lugar, con este y los distintos lugares que tiene lo que es la Agencia de Cultura Activa, en este caso dependiendo de la municipalidad. Pero bueno la idea es justamente eso, poder ayudar y poder que el ciudadano o el artista llegue a estos lugares y nosotros como Cultura Activa apoyarlos y siempre generarles esos lugares. La idea es justamente eso, que sepan que los lugares están activos y que se acerquen, que nos conozcan y poder darle el apoyo a todo lo que es la estructura de Cultura Activa, de la municipalidad, las redes, todo eso que por ahí hay muchos que no saben, no conocen y necesitamos justamente para ellos mismos generarles todo esto. Noche de Tango tiene un motivo, hay un viaje a Varadero para participar del Pre-Varadero allá en Buenos Aires así que ese es el motivo de la reunión. Estuvo pensado más para la familia y amigos pero se hizo un poquito más grande tuvimos la suerte de conseguir el teatro, así que bueno, estamos acá esperando que llegue la gente y la haría. Tangos clásicos, hay una niña invitada, voz incipiente en el folclore, nuevita, que ella nos va a acompañar con algo de eso, de folclore y después nos cerraremos a puro tango, tango, tango. Hay variadito, tenemos tango canción, tango de Arrabalero, milongas, bien surtidito. El norte, viste, que se caracteriza siempre por el folclore, aunque hay una movida tanguera que está medio por abajo pero sí, el norte se caracteriza por folclore, pero tanguero hay, en el norte hay, bastante. Conectamos con la Secretaría y nos pidieron una nota, gracias a Dios nos confirmaron a la brevedad tuvimos tiempo para comenzar algo, el Pre-Varadero fue muy cerca de la fecha de este teatro, digamos así que, gracias a Dios conseguimos todo, gracias a la Secretaría de Cultura, digamos así que, estamos muy contentos con eso. Yo estoy viajando el primero de febrero para cantar el 2, el 2 en Buenos Aires. Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde en la noche tibia y serena, su antiguo aroma vuelca el malvón y bajo un cielo de luna llena, duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental, soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parrán. En su sochaba compadre de mozo, dile la daga por un loco amor, quemen los ojos de una maleva, la ardiente se va de mi pasión. Cuando te pasas caminando por las cabras de la red, y que te ando tu patito en la vereda marca compases de cadencia melodiosa, yo de mi loca tuve con esta neguera y en tu bebé no pareciera bailarás, así te miran y te miren lo que quieran porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia, y el majejo son dolar de las porterías. Tardecita rio, ya del limpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo, pinchita Argentina, que es todo tu orgullo, y cuánto sol viene, esos ojos tuyos. Chemoso sirva un trago más de caña, yo bebo sin motivo y sin razón, no lo hago por amor que es vieja maña, tampoco pa' engañar al corazón. No tengo mal recuerdo que me aturda, no tengo que olvidar un tropezón, yo toco porque si de puro o burda pa' mí, pa' mí es siempre buena la ocasión. Y a mí qué me importa, que diga la gente, que paso la vida sobre un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi humbría, ni en durmío mi odor. Me gusta y por eso le pego al escabio, a nadie provoco, yo obligo jamás. Al fin, si tomando, yo hago algún daño, lo hago conmigo, de burda no va. ¡Gracias!